Marcos, déjeme aquí que tengo que ir a la papelería, ¿sí? Sí, señorita. Gracias. Eh, señorita, señorita Diana, ¿quiere que vuelva al aeropuerto? Sí, sí, claro. Nos vemos. Hasta luego. Mira, mira, cómo te deseo, cómo decirte, mira, que te quiero, cómo decirte que te amo, que te amo, que te amo. Yo no me llamo Jamin, me llamo Victorino, grábetelo, Victorino. ¿Cómo dijo? Victorino, ¿o qué? Hasta el amanecer, déjate querer. Amor, amor. ¿Qué le pasa? ¿Esos ojos qué? No, pues discúlpeme, su distracción, imbécil, quítese de ahí. Oiga, cuando uno conduce, hay que tener cuidado con los peatones, ¿oyó? Peatones, más peatón será usted, imbécil. No, tranquila, no voy a hacer nada. Solo era una caricia. Vamos despacio, ¿ok? No te equivoques conmigo. Está bien. No te equivoques conmigo. No te equivoques conmigo. Bye. 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 ¿Puedo hablar con usted? ¿Conmigo? Mira, no tiene nada que hablar con usted. Mejor lárguese de aquí antes de que llamemos a seguridad. ¿Viva a rogar o qué? Por favor, váyase o lo saco a patadas. Tóquelo, tóquelo otra vez. Por favor, Víctor, y no baje el arma. Yo no comencé esto, yo solamente quiero hablar con usted. Está bien, pero no cometa una locura. Se lo ruego. ¿Me jure que va a hablar conmigo? Sí, se lo juro. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿En dónde? Baje el arma y se lo digo. Está bien. Ivana, no hables con ese tipo. Déjame. Espéreme al mediodía en la salida de la universidad. Te juro que ahí voy a estar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Rosario. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Qué pena con usted, profesor. Es que vino un amigo, pero ya se fue. Ya se fue, ya. ¿Estás segura que conoce ese sujeto, señorita... Gallardo. Su aspecto no tiene nada que ver con una persona como usted. Profe, la verdad es que... La verdad es que es un joven muy humilde. Muy humilde y viene de un barrio muy deprimido de la ciudad. Y bueno, yo estoy haciendo un trabajo social con él y con toda su familia. Y bueno, con todas esas familias que desafortunadamente tienen una vida tan dura. Tan dura y tan triste. Desviértate, no estés conmigo, no, tú. Despiértate, oye mi amor, eres tú la dueña de mi corazón. Entre tus brazos, mi cuerpo, arde de calor. Amor, ven y te lleno de pasión, sensación de deseo, de mucha diversión. ¿Cómo decirte, mi vida, que te quiero? Mira, mira, ¿cómo te deseo? ¿Cómo decirte, mi vida, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Amor, 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 amor. Desviértate, no estés conmigo, no, tú. Desviértate, oye mi vida. Desviértate, no estés conmigo, no, tú. Desviértate, oye mi vida. Oye, mi amor, es tú la dueña de mi corazón Entre tus brazos, mi cuerpo, arde de calor Amor, ven y te lleno de pasión Sentación de deseo, de mucha diversión ¿Cómo decirte mi vida que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo ¿Cómo decirte mi vida que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Yo, yo la verdad no... No pensé que fuera en serio que iba a venir Yo no digo mentiras Eso es bonito Yo a veces las digo Si quiere yo... Yo la puedo invitar a... A tomar una gaseosa, si quiere Ahora que si me da unos cinco minutitos Yo... Yo le consigo... Consigo dinero para ir a otro... Ay, miren, dejen de hablar tantas bobadas ¿Por qué mejor no me dice para qué vino a buscarme? ¿Y por qué tenía que sacar una pistola delante de todo el mundo? ¿Ah? Pudo haber matado a mi amigo Él me ofendió primero Y por eso le iba a volar la cabeza, ¿no? ¿Por qué no se sienta así? Me está poniendo nervioso ¿Siéntate? Es evidente que el ladrón que era cuando niño Se convirtió en un asesino ¿Cómo va a decirte que te quiero? ¿Cómo va a decirte que te amo? Lo lamento mucho, pero usted y yo no tenemos nada más de qué hablar Usted no es más que un patán Alguien que se cree con el derecho de disponer de la vida de otra persona No, 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 no diga eso Eso no es así ¿Sabe qué es lo más irónico? ¿Sabe qué es? Que durante todos estos años, después de la última vez que nos vimos Lo único que yo he querido Es volverlo a ver Saber de usted Conocerlo ¿Verdad? Yo también Pero eso ya no importa Por la única razón que me gustaría volver a hablar con usted Es porque usted se llama igual que mi hermano Y mi mamá cree que usted y dos personas más que se llaman igual Son parte de una maldición ¿Ah? ¡Diana! ¡Diana! Ay, es mi hermano, por favor, váyase, váyase ¿Pero no dice que nos llamamos igual? ¿Nos podemos quedar a hablar de la maldición esa? Ay, no, no, es una buena idea, de verdad Váyase, por favor, se lo pido Bueno, bueno, pero prométame algo ¿Qué? Que me va a dejar buscarla otra vez Bueno, sí, está bien, pero váyase, váyase ¡Diana! ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? El sicario ese con el que viniste a encontrarte Ay, a ver, cari, hasta donde yo sé yo a ti no te tengo por qué dar explicación No, 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 pero a mí sí ¿Dónde está? Oye, oye, no tratas así, a tu hermana Bueno, ¿a ti quién te preguntó nada? No te desapareces No me mires No respires, vete, vete Fuera, llévenselo de aquí ¿Qué más? ¿Qué más? No te esperas así, a tu hermana? No te has dado cuenta No te esperas así, a tu hermana